Regino Hernández ha ganado la medalla de bronce de Snowboard Cross en los Juegos de Invierno. El periodista de Eurosport José Manuel Tallada dio voz a ese momento histórico para el deporte español. Las personas que escucharon su narración de la prueba podían intuir que lo vivió con intensidad. Este vídeo, grabado y compartido en Twitter por el director de deportes de la cadena de televisión en España, Fernando Ruiz, muestra mucho más. Tallada lo da todo, ahí está Regino, que puede acabar con la sequía de triunfos del deporte español en unos Juegos Olímpicos de Invierno, ahí está Regino saltando. En ese momento de su narración, el periodista de Eurosport casi está gritando y no para de moverse. Se nos sale el corazón por la boca, Regino consigue la medalla, dice mientras salta y agita los brazos. La medalla de bronce de Hernández en los Juegos de Invierno es historia del deporte español, es la primera en 26 años. De ahí que la narración de Tallada para Eurosport sea tan efusiva, ha sido muy emocionante, narrar un momento tan importante deja huella, dice a Berne por teléfono. La narración empieza con un tono tranquilo. Tallada no aumenta la intensidad de su narración hasta que tres de los finalistas, la mitad de los competidores, cometen un fallo. Se han caído los tres de detrás, Regino Hernández puede conseguir el bronce, ahí está Regino luchándolo hasta el final. Tallada termina la carrera desatado, ole tú, Regino Hernández, si hubiera narrado toda la prueba con la misma intensidad que al final no hubiera conseguido terminar. Me dije, dosifica que no llegas, indica a Berne. El periodista, que lleva 11 años narrando deportes de invierno en Eurosport, está, sobrepasado, por la atención que ha despertado su vídeo, como aficionado, si hubiera visto un vídeo así también lo compartiría. Es un señor dándolo todo por un triunfo deportivo, eso gusta a cualquiera. El deportista español fue entrevistado después de la victoria en el partidazo de la cadena COPE, donde también colabora Tallada. Se me ponen los pelos de punta, se me saltan las lágrimas cada vez que escucho la narración, de verdad. Quiero darte las gracias porque cada vez que retransmites tú las carreras es increíble y me alegro mucho de haberos alegrado a todos, dijo Hernández atallada. Tenía el palpito de que Regino iba a hacer algo importante, ha tenido muy mala suerte en el pasado y le tocaba una alegría. Hace poco vino a Eurosport para comentar una prueba conmigo y se lo dije, este va a ser tu año, comenta el periodista. Retransmisiones con pasión Hay otras retransmisiones deportivas que han captado atención por la emoción o intensidad que desprenden. Un buen ejemplo es la retransmisión de Julia Luna en televisión española de otra medalla histórica, el oro de Mireia Belmonte en los Juegos Olímpicos de 2016. Antes de Internet, también pasaba, ¿cuántas veces hemos escuchado la narración de José Ángel de la Casa del Gol de Señor en el 12 a 1 o la de Víctor Hugo Morales del Gol de Maradona a Inglaterra en el Mundial de 1986? La última medalla del deporte español en unos Juegos de invierno fue la de Blanca Fernández Ochoa en 1992. La consiguió en la prueba de slalom de esquí alpino en los Juegos de Invierno de Albertville, Francia. Este viernes ha escrito sobre la hazaña de Hernández en el país como a mí en su día, hace 26 años, ese bronce le ha debido de saber a oro. El lugar en el podio es lo de menos, no hay más que ver sus gestos en la celebración. Esa medalla lo va a significar todo para el esnobor. No creo que pasen tantos años sin otro podio español, espero y deseo que Javier Fernández logre medalla en patinaje, lo sabremos a las 5 y 50 de la mañana del sábado 17 de febrero, hora española de la prueba en la que compite por el oro.